Tercera jornada dentro de la Liga Endesa, ya decimos, el territorio burgales, pero jugando como local a Kunsa-Gipuzkoa-Basket. Otra vez lanzamiento exterior, triple, 21-7. Vamos a ver el lanzamiento, Xavi-Ralceda, triple. Y sigue recortando Burgos. McFadden, McFadden rectifica en el aire, en saco, duda, se lleva el tapón. Con esas dudas, obviamente. McFadden en ese movimiento, muy bueno el ataque, giro, fair away, apoyándose en tabla. Y en sí, el Cheney que se mete hasta adentro, y ahora sí, consigue anotar. Ribero, papi. Que recibe ahora debajo del aro, saca la falta y anota, falta de Brandon Francis. McFadden, se planta en el tiro de tres. Vaya triple, que consigue ahora McFadden, se desquita de la anterior acción. Y... Estaba con ganas de reivindicarse. El rebote para Spahn, Ratonche, doblando para Paratomás, avanzamiento de tres. Ahora sí, el triple para Kunzakipurkoa Vázquez. Y pierde la bola. Recuperación para Burgos Horton. Y de las manos, antes fue Horton y ahora ha sido Marcuk, que se la ha quitado. Bueno, victoria cómoda al final para el equipo de John Peñarroya. Dos victorias, una derrota para Hereda San Pablo Burgos. ¡Gracias!